Estoy pendiente a lo que tu marido no está atento Está cansada de vivir el cuento Los problemas se te olvidan cuando los tengo adentro Le encanta estar conmigo Porque no mezclo sentimientos pero Quédate y no te vaya Su marido no le falla Pero cuando está conmigo se vaya Frente a mí se quita la toalla Y quédate y no te vaya Su marido no le falla Pero cuando está conmigo se vaya Y frente a mí se quita la toalla Yo te niego que me encantan los prohibidos Pero de tu cuerpo yo me hice adictivo Me decía que no le fallaba a su marido Pero terminó envolviéndose conmigo Toda la noche quiere que le dé y me llama Ya conozco su pose favorita en la cama Se cree en mi mujer si no la busco más un drama Se lo hago bajo el efecto la marihuana Que rica tú te ves acariciando mi piel Tus labios con sabor a miel Tus ojos como atardecer Quédate y no te vaya Su marido no le falla Pero cuando está conmigo se vaya Frente a mí se quita la toalla Frente a mí se quita la toalla Y quédate y no te vaya Su marido no le falla Pero cuando está conmigo se vaya Y frente a mí se quita la toalla Sabes que soy el que te hace entender Que como yo en la cama nadie te va a meter Está juzgada conmigo y eso que empecé ayer Me dice al oído que no me quiere perder Tus días conmigo son perfectos Solo quieres sexo y poco sentimiento Aunque no te niego que siempre te pienso Sé que lo que hacemos está incorrecto Pero que rica tú te ves acariciando mi piel Tus labios con sabor a miel Tus ojos como atardecer Quédate y no te vaya Su marido no le falla Pero cuando está conmigo se vaya Frente a mí se quita la toalla Y quédate y no te vaya Su marido no le falla Pero cuando está conmigo se vaya Y frente a mí se quita la toalla Estoy pendiente de lo que tu marido no está atento Está cansada de vivir del cuento Los problemas se te olvidan cuando los tengo adentro Le encanta estar conmigo ¿Por qué no mezclo sentimientos? Pero píllalo, baby Dímelo a Braly Mata Flow Music La línea Ben Bruce Dímelo Pancho Secret Level Quédate y no te vaya Su marido no le falla Pero cuando está conmigo se vaya Frente a mí se quita la toalla Y quédate y no te vaya Su marido no le falla Pero cuando está conmigo se vaya Y frente a mí se quita la toalla Y ya ¡Viva! 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 ¡Viva!